Música Muchas gracias por acercarse al centro de día siempre tenemos algunas novedades en principio les voy a presentar a Bernarda Tiberio que es la nueva directora del centro y así, bueno, hace poquitos días que ella está conmigo acá pero dentro de todo nos vamos llevando todo bien, todo adelante realmente es mucho el trabajo que hay que hacer acá en el centro con tantos niños pero bueno, le damos la bienvenida a Bernarda Bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir en este poquito tiempo en el que estoy, que empecé estamos tratando de organizar las cosas que faltaba organizar aprendiendo todos los días y bueno, queríamos contarle que tenemos dos nuevas psicólogas que se han incorporado al centro una es Micaela Cabrera que viene los lunes y la otra es Luisina Peliza que viene de martes a jueves a su vez vamos a incorporar el taller de educación física los lunes y los viernes donde los chicos van a poder ahí trabajar con el profe, jugar y tanto acá como en el poli, de acuerdo al clima y bueno, también contarles que estamos con un taller de pintura los días lunes y un taller de biblioteca Bueno, también le vamos a contar que como todos los años una vez al año recibimos a un grupo de ciclistas que vienen desde la ciudad de Buenos Aires en esos días que ellos vienen nos traen de regalo ropa, juguetes así que ya nos han confirmado la fecha va a ser el día 15 de julio, que es sábado al mediodía estarán por aquí por el centro vamos a compartir un almuerzo con ellos vamos a charlar un rato así que todo el que sea gustoso de acercarse y venir a charlar y pasar un rato lindo acá con ellos los esperamos Bueno, por el momento esas son todas las novedades seguimos trabajando y bueno, les agradecemos mucho que se acerquen así cada tanto vamos comentando a toda la población todo lo que se trabaja aquí en el centro de DI muchas gracias